Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 2 de febrero de 2022. Hoy todo va de doses, por lo que veo. Sí, 2 del 2 del 2022. No lo sumo, si lo sumo 4, 6, 8, 10. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10. Bueno, numerología. Bien, os voy a informar de que hay cuentas, hay cuentas, existen cuentas. Ha llegado información a la redacción, como se diría. Efectivamente, el juez este del 33, el juez aquel Luis Martínez Durán, no sabemos si es el juez Calvo aquel que fue calificado de iracundo por el magistrado presencia mientras arrebataba las diligencias a mi abogada. Y, perdonad, a ver si esto creo que me está dando problemas. Un momentito. Vamos a compartir. Vamos a ver, porque este señor han aparecido cuentas bancarias. Entonces, sumadas a todo lo que venimos contando, que no están haciendo caso en la instrucción, ¿no? Valbank, en Andorra, a la vista, en el 2021, en julio vigente, un identificador acabado en 67898. El titular es Velar Díaz María, de Pontevedra, y el apoderado es el juez Luis Martínez Durán, de Barcelona. En total, el saldo, a 26 del 1 del 2022, es de 732.749,80. Pero hay más, en el Valbank, en Andorra la Bella, un depósito a plazo, automática la renovación a 12 meses, apertura el 7 del 21, en julio, vigente, identificador 41667, de 150.000. Una cifra muy redonda, ¿no? Titular, Velar Díaz María, de Pontevedra, y Luis Martínez Durán, de Barcelona, el magistrado del 33, que no está atendiendo, ahora le iremos su auto, es de juzgado de guardia, a este señor se le va a denunciar. Entidad, Valbank, Andorra la Bella, depósito a plazos, 12 meses, julio del 21, vigente, 41668, 150.000 más, Velar Díaz María, Pontevedra, Martínez Durán, Luis, Barcelona. Otro que probablemente haya cobrado dinero, ¿no? Dudo que un magistrado gane estas cantidades. Aquí en Val, domicilio, Unión 3, Escalda San Gurdain, a la vista, 63004, 7 del 2018, 89.327, Martínez Durán, Luis, con su DNI y todo. Valbank, Unión 3, Escalda San Gurdain, otro depósito de 60.000 en el 2020, 80.000, 60.000, Martínez Durán, Luis, con su DNI. Otra más, en Valbank, Unión 3, a la vista, 62821, 7 del 2018, vigente, 107.256, Luis Martínez Durán, con su DNI. Vamos viendo que esto es cierto, ¿no? Valbank, Unión 3, Escalda San Gurdain, el domicilio, a la vista, 62953, 2018, vigente, 127.226, Luis Martínez Durán, el actual juez del 33, el que ha sido sustituido por la juez Elisa Castillo Fontoba, quien ha sido enviada por orden ministerial al Euroyus. Pero es que las competencias de este juzgado no están nada claras, ya nos las explicará el magistrado o juez presencia, quien nos dirá que todo responde a una prevaricación. Este tío está ahí de una forma un tanto extraña, ¿no? Vamos a poner otra documental, que es, vamos a dar un pequeño repaso al auto de este juez, donde no hace caso de nada, ¿no? Dice que en este procedimiento se están investigando unas afirmaciones que el señor Santiago Ruyuela efectuó a través de las redes sociales y que apoya con una serie de documentos contra el señor José Arima y Manso, presuntamente subió a la red pública de videos denominada YouTube y Twitter, en los que afirmaba, entre otras, que el señor José Arima y Manso, en su calidad de director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, desde junio de 2002 hasta el 1 de diciembre de 2006, era miembro de la Diputación de Barcelona, amañaba informes de crímenes desde el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, que cobró 2.000 euros por certificado de defunción para ocultar crímenes en que estaba involucrado José María Mena, es fiscal jefe de Cataluña, que vas a caer como una rata, vais a ir a la cárcel, manipuló el informe del médico del asesinato del juez Castelló, asesinado por Mena, creo que tienes muchas cosas que esconder con la justicia. Bueno, aquí va mezclando cosas este hombre, porque esto no se entiende bien cómo está redactado, ¿no? Estaría detrás de más de 300 asesinatos, que subí tales vídeos en tales fechas, ¿no? Que en esos vídeos se afirma que ha cobrado cantidades dinerarias a Arimaín por pertenecer a una organización criminal para mañar informes desde el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, ¿vale? Y que exhibí documentos donde se sustentaba un pago de 2.000 euros. También en otro vídeo, pues aparecen más muertos, tal, ¿no? Y entonces dice, a la vista del actuado queda claro que los hechos presuntamente cometidos constituirían un delito de injurias y calumnias con publicidad y de falsedad documental cometido por el investigado. ¿Por qué? Si no ha asperitado nada. Si no ha asperitado nada. Perdonad que fume. Uno a veces tiene que fumar ciertas cosas para asumir la realidad porque es tan kazkiana que a veces es como quien se toma un chupito, ¿no? Es digestivo para el estómago, ¿no? Entonces, hay cosas que la mente tiene que digerir. Y, eh... Perdonad que me suena el teléfono. No puedo atender. Bien. Claro, esto es demencial, ¿no? O sea, él ya está diciendo que es constitutivo de delito, que eso es falso, que, o sea, bueno, entonces ya senténcieme, ¿no? Dice, las alegaciones dirigidas por la defensa del investigado quieren determinar que todas esas manifestaciones efectuadas son verdaderas por lo que es de aplicación la esceptio veritatias de los artículos tal y tal del penal. Sostiene que durante más de 30 años diversas personas, fiscales, magistrados, policías, etcétera, tal, guardias civiles, militares, tal, liderados por el exfiscal José María Mena Álvarez, cometen cientos de asesinatos y alteran las pruebas para que queden impunes. Uno de ellos es el hermano del denunciado Javier Royola Samit. O sea, encima Sarna y todo mete el juez, ¿no? Bien. En sus escritos añade que se presentó una querella por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues bien, este magistrado no tiene conocimiento de cómo finalizó la querella presentada por el señor Royola que ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero lo que no es posible es utilizar un procedimiento penal en el que él aparece como investigado para intentar volver a abrir un proceso penal. Pero, ¿qué está diciendo este tío? ¿Esa es tonto o yo soy idiota? No es posible utilizar un procedimiento penal en el que él aparece como investigado. Yo estoy investigado porque me habéis imputado. Yo venía denunciando todo esto. Yo alerté a la fiscalía. ¿Qué me estás diciendo? Para intentar volver a abrir un proceso penal. Pero sí es lo que estoy intentando abrir. Estoy poniendo denuncias a diestro y siniestro y se están presentando en la fiscalía cada día. Este tío me quiere tomar el pelo. A mí no me lo va a tomar. Se lo va a tomar a otro. A mí este tío no me va a tomar el pelo. Y menos con las cuentas bancarias que hemos visto, con la ministra de Defensa. Ahora veréis que se quiere reír un poco del panorama del expediente Royuela. Lo quiere llevar a la ridiculización. Pero bueno, ya hemos visto sus cuentas bancarias. Con lo cual, denota un poco el por qué va a actuar de la manera en que va a actuar como vamos a leer ahora. Dice, ello no es posible porque el fondo del asunto atendiendo que si los hechos denunciados fueran ciertos, este juzgado de lo penal no sería competente para investigar delitos cometidos por personas presuntamente aforadas. Bien, pero tampoco sería posible realizar lo que se interesa por la defensa por motivos de forma, puesto que tales hechos ya fueron denunciados y se acordó por el tribunal que los conoció aquello que estimó oportuno. Usted no lo sabe ni se ha interesado. Sería en ese proceso previo en el que la parte interesada podría recurrir a aquellas resoluciones que estimara necesarias, incluso presentar una nueva querella o intentar sus reaperturas se conocieran de nuevos hechos. Pues mira, ahora conocemos de tus cuentas bancarias. No procede en un proceso en el que el señor Royuela está siendo investigado como autor de un delito de injurias y calumnias por la cara porque yo venía denunciando, esto es una represalia con publicidad, entre otros proceder a efectuar periciales caligráficas de varios sujetos. O sea, esto no procede, ¿no? Porque estoy investigado no procede. Pero usted está loco, usted está engañando ahora a 40.000 suscriptores que tengo. ¿A quién quiere tomar el pelo usted, señor Durán, Martínez Durán? Periciales caligráficas de varios sujetos, indagación sobre cuentas millonarias en otros países para demostrar que estamos ante la mayor red criminal internacional del mundo occidental. Se recochinea el señor, donde la masonería juega un rol importante a modo de lobbies donde se deciden los destinos de países, empresas y personas. Lo entrecomilla, ¿no? Desde parece ser que tales hechos deberían ser puestos por el denunciante en su caso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia o ante la Audiencia Nacional. Sí, como también vamos a poner sus cuentas bancarias en conocimiento de la Audiencia Nacional. Y no utilizar un proceso abierto para volver a efectuar unas pretensiones que ya fueron analizadas por otro juzgado. Nunca han sido analizadas y yo estoy siendo represaliado. Esta denuncia responde a una represalia de las personas a las que vengo denunciando. A ver si se entera ya que parece usted un melón. Por lo tanto, he visto todo lo actuado, procede de dejar sin efecto la imputación del señor Alberto Royuela. ¿Por qué? Porque así no hemos de volver a llamar a Arimain a declarar. Porque yo me vi con una tonta, con una abogada que era tonta. Así lo entendió el Ministerio Fiscal en su escrito de tal y pascual. Y no se le reconoce como alertador de corrupción, pues el Ministerio Fiscal tiene competencias en materia del mantenimiento del principio de legalidad en ese procedimiento que no está siguiendo ninguna causa por corrupción, sino simplemente unas afirmaciones presuntamente incuriosas y calumniosas. Usted ya lo ha enjuiciado, ya, ¿no? efectuadas por un ciudadano contra un funcionario público, contra un encubridor de asesinato. O sea, así de claro, no pongamos las cosas en su sitio. Es decir, mire, oiga, antes nos decían que había un señor que decía que era caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Y anteriormente los reyes también decían que lo eran por la gracia de Dios y el derecho y la ley se justificaba siempre en algo, En ese sentido, cuando Europa era cristiana, usted lo sabe mejor que yo, se justificaba por la gracia de Dios porque Dios lo quería y se constituía en el poder y era depositario de ese legado, de esa encomienda, de esa finalidad, ¿no? La cual era digna o no. A día de hoy nos sustentamos en el sufragio universal, nos sustentamos en el que es el pueblo quien da, otorga los poderes para que estén divididos, para que estemos en una constitución, etcétera, usted sabrá más que yo, pero son milongas, son milongas, ¿vale? Es decir, usted es juez porque le reconoce la justicia, pero usted es una persona humana igual que yo y la verdad es la verdad, ¿vale? Y ahora, paso del código penal y paso de todo, usted tiene cuentas millonarias, la ministra francesa tiene hablando de este canal, tiene hablando del sicario que se ha contratado, tenemos a Mena incitando a la Arimaina a denunciar, tenemos a la Castelló que está con cuentas millonarias en el EuroJus, ¿queréis hacer lo que os viene en ganas? Se está usted riendo del panorama, se está usted riendo de toda la sociedad bajo su condición de juez, amparándose que está usted garantizado por los derechos universales del derecho, ¿no? Que no se saben de dónde proceden ni quién los justifica, pues me los paso yo por el forro, absolutamente. Bien, sigamos. Su incorporación sin cumplir los requisitos de la acusación popular alteraría la instrucción de este procedimiento, bueno, nada. Que se nueva declaración en calidad de investigado el señor Santiago Royola-Savis, fijándose para su celebración el día 10 de febrero de 2022, atendiendo que no se estima pertinente ni necesario practicar ninguna otra diligencia instructora, salvo la nueva declaración del investigado. Pues mira, pues no vamos a hacer ninguna ahora. Y me mete usted en la cárcel si quiere. No procede a acordar la prórroga de la instrucción judicial, parte de expositiva, nada, bueno, que no procede a acordar la prórroga y que se declara ya el día de, ya, se fija el día de mi declaración. En calidad de investigado al señor Santiago ahorro yo la sabía. Yo, pues, esto es un circo romano, ¿vale?, de leones, va de leones la cosa. Entonces, no nos vamos a dejar tomar el pelo. Yo, esto de la Constitución, la Carta Magna, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juzgado de Instrucción, en el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo y la Nacional, pues, sobran palabras, ¿no?, de lo que voy a decir. Queda dicho, ¿no?, por donde, por donde me los paso. Entonces, vamos, vamos a verlo, vamos, vamos a ver el, el escrito que presentaremos, perdonad, bueno, creo que se está viendo, quería aumentar esto, pero ahora no, tamaño, no dice nada, no, es tamaño si mueves por ahí, vista, editar documento, vamos a poner un zoom desde aquí, no me lo coge, aquí, al 200, al juzgado, se está viendo, sí, al juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, procedimiento 622 barra 2020 guillones, denunciante falso, doctor Arimán y Manso, denunciado represaliado, Santiago Royola Samit, Barcelona 2 de febrero de 2022, la enviaré mañana, o sea, cambiaré la fecha, luego, don Santiago Royola Samit, condené y tal, y el vecino de Barcelona, como ante este juzgado comparece, como mejor en derecho proceda, dice, que en vista al auto de su señoría de 27 de enero de 2022, notificado en mi domicilio en fecha 1 de febrero de 2022, me vuelvo a equivocar yo aquí con las fechas, soy un desastre, digo que su señoría no atiende a que han sobornado al fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres Santos, cuyas notas manuscritas y cuentas bancarias se han aportado, así como el soborno de la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón Navarro, depósitos que pueden comprobarse y letra que puede peritarse. Usted estaba analizando y ridiculizando este hecho tan grave, motivo suficiente que ya me basta para saber sus intenciones. que el señor Mena Álvarez quien combina al doctor Arimaina a formular las denuncia falsa basándose que el señor Mena es quien perdonad basándose en que él no firmaba sus amaños y que hemos de recordar que era su antiguo jefe en la red criminal que denunció ha puesto precio en la cabeza de mi padre y a la mía sobre el desastre. Para asesinarlo como se aportó a este juzgado las pruebas pertinentes sin que su señoría haya hecho caso alguno aportándose incluso copias de la ministra Margarita Robles que todos estos hechos responden a lo que en este juzgado a modo de prevaricación se instruye en él puesto que este procedimiento está viciado desde el principio a causa de la jueza Elisabeth Castillo Fontoba quien también aparece en los documentos de la red del fiscal Mena y que su señoría en tono de risa y jocosamente alude a modo de risa a la masonería como si de un chiste estuviésemos hablando. Tanto es así que olvida su señoría las cartas del fiscal Mena Álvarez diciendo que tiene controlado el juzgado número 33 ¿Y usted me deniega una pericial de este calibre donde incluso compran a los fiscales y mandan a asesinar a mi padre? ¿Pero quién es usted? ¿A quién representa usted? ¿A quién quiere tomar el pelo usted? Olvida su señoría que mi vida corre peligro que estos hechos están denunciados en la Audiencia Nacional y remitidos a la jurisdicción de Barcelona Olvida su señoría que las diligencias del 2009 se poseen en su integridad por esta parte y se fueron y que fueron amañadas por la magistrada María Eugenia Alegret Burgués y por la exfiscal jefe María Teresa Conte Massax que no puede olvidar su señoría que venimos tras esta red criminal durante años y que la denuncia del doctor Erime responde a una trama para encubrir cuanto venimos denunciando que no voy a presentarme una instrucción claramente amañada y que abiertamente llamo corruptos prevaricadores y encubridores de asesinato a los fiscales jefe Francisco Bañeres Santos y Concepción Talón Navarro para que procedan a querellarse si cuanto digo es falso o que lo haga el Ministerio Fiscal esto es un circo de corruptos al que no voy a prestarme que dadas las pruebas aportadas y vista la actitud de su señoría le comunico que no pienso acudir a su juzgado a menos que sea con protección y vigilancia policial no pienso salir de mi casa ya pueden tirar la puerta mírelo como quiera es mi vida frente a una mafia y una instrucción amañada le tengo que preguntar si usted también ha cobrado dinero o está encubriendo este fraude por interés alguno sin nada más que decirle le hago responsable de lo que pueda suceder suceder a mi vida frente a esta mafia comuníqueselo a quien le venga en gana en tiempo y forma o como considere y me das esta instrucción por donde le quepa porque a mí no me va a justiciar usted atentamente Santiago Royola Samir posdata si usted no quiere leer las pruebas aportadas en mi anterior escrito y basarse en el cuento del doctor Arimeni y su firma que le hacía otro parcelando la realidad y desvirtuándola intentando ridiculizar el asunto aludiendo a la masonería de modo conspiracionista el problema lo tiene usted pues voy a proceder a denunciarle uno ya no tiene otras palabras para decirle cosas a este individuo ¿no? a este individuo y a esta institución corrupta liderada a día de hoy tenemos un nuevo corrupto el fiscal francisco bañeres santos es lo que tenemos yo no yo no pienso ir aquí de aquí voy a hacer un llamamiento cogete el fax del juzgado 33 y escribid lo que os venga en gana vais a una copistería y le podéis llamar cuánto dinero tienes en Andorra cómo cómo está el sicario Pierre Antoine Rose bueno tenemos toda una novela para irle preguntando al juez pero enviarlo directamente con otro nombre os vais a una copistería buscáis en google el fax del juzgado 33 y venga a enviar ahí podéis hacer con ellos lo que queráis si es que se lo merecen como siempre se ruega máxima difusión